Estudios poblacionales indican que la migraña afecta al 15% de los adultos entre 18 y 65 años de edad en todo el mundo y es tres veces más frecuente en las mujeres, probablemente por causas hormonales. Sabemos que la migraña es una enfermedad multifactorial, o sea que depende de diferentes factores. Algunos de estos factores están relacionados con el estilo de vida y la alimentación, como por ejemplo el consumo del alcohol, el tabaquismo, el estrés, la deshidratación, la mala alimentación y en las mujeres está relacionado con el ciclo menstrual. Existen algunos compuestos en ciertos alimentos que en pacientes que son sensibles pueden estar asociados a las crisis de migraña. Algunos de estos compuestos son las aminas bioactivas, que las podemos encontrar en las leches y derivados, en el vino, en la cerveza, en el chocolate. Otro compuesto también relacionado es la cafeína y la mateína, que los podemos encontrar en el café, en las gaseosas sabor a cola, en los energizantes, en el mate, en el tereré y en el cocido, en el té verde, en el té rojo y en el té negro.